Comencemos con este ejercicio que sería el segundo problema de lógica. Nos dice ahora que Paul comenta que Mari no va a ir a la fiesta o se encontrará allí con John. Pero en este caso Susan dice lo siguiente, si Mari no se va a encontrar con John en la fiesta, entonces ella no irá. Y nos dan una cierta cantidad de preguntas. Para poder responderlas nos dicen como pista que usemos las tablas de la verdad. Lo primero que vamos a hacer es traducir estas oraciones en el lenguaje lógico. Para ello lo primero que debes hacer es definir las variables lógicas que en este caso son dos. Ahora, observa que primero Paul nos comenta que Mari no irá a la fiesta. Aquí está una variable o una expresión donde está la parte negativa. La idea es comentar la variable lógica de forma afinativa. Por eso la variable p para nosotros va a ser, siendo positivo, que Mari va a la fiesta. Y observa que esta, digamos, variable lógica se presenta en ambos comentarios. Para el caso de Paul sería al inicio que Mari no irá, por lo tanto para nosotros observa que sería como el no p. Y en el caso de Susan está al final luego de la implicación. Entonces ella no irá. Ahí sería también no p. A la segunda variable lógica la vamos a llamar q. Y detalla que sería en el caso de Paul que ella no irá a la fiesta o se encontrará con John. Y Susan nos comenta, Mari no se va a encontrar con John. Por lo tanto, la variable p la vamos a llamar que Mari se encuentre con John, que es el caso afirmativo. Ahora, ya que tenemos definidas las variables lógicas, vamos a traducir la primera oración de Paul, que sería para su caso. Él nos comenta que Mari no irá a la fiesta o se va a encontrar allí con John. Detalla que sería el negado de p, que Mari no va, o se va a encontrar que sería q positivo, o afirmándolo. Por lo tanto, sería Mari no irá a la fiesta, no p, o, que sería en este caso el símbolo para o, se encontrará con John. Es decir, no p o q. Ahora, para ver dónde Paul va a tener o no razón, vamos a usar las tablas de la verdad. Comenzando por la primera columna para el caso de p, la siguiente columna para el caso negado de p, que también lo necesitamos. La siguiente columna va a ser para el caso de q. Y la última columna para la proposición que nos están dando, que sería no p o q. Y quedaría de esta forma. Luego de que tenemos allí las tablas, observo que para el caso de p, tenemos varias opciones. Mira cómo lo voy a ir llenando. Que p sea cierto, es decir, que Mari vaya, tiene dos alternativas. Que Mari vaya y que se encuentre en ellos. Y que Mari vaya y que no se encuentre. Luego, tenemos las dos situaciones donde Mari no va a la fiesta. Tendremos acá, en este caso, las dos situaciones. Y también las dos situaciones para el caso donde se encuentren y no se encuentren. Por lo tanto, sería 1 y luego 0. Ahora, nosotros vamos a sacar la tabla de la verdad. Es para esta condición. Por lo tanto, necesitamos llenar la tabla donde sería el negado de p. Lo que tienes que hacer es tomar toda la tabla de p y negarla. Es decir, cambiarle su valor. Lo que es 1 es 0 y lo que es 0 ahora es 1. Para así poder llegar a esta columna, donde vamos a buscar no p o q. Allí vamos a usar también lo que es el álgebra booleana. Que nos dice que para el caso de o, si uno de los dos es cierto, el resultado final va a ser cierto. La única forma de que sea falso es que los dos sean falsos. Y observa que en nuestra tabla, el único que nos dice que los dos es falso, sería la segunda fila. Y allí tendríamos un 0. Pero, detalla que en esta primera fila, ya aquí q es cierto. En la tercera, los dos son ciertos. Y en la última, este es cierto. Eso nos da pie para concluir de que, a juro, el resultado sería este de acá. Y observa que allí aplicando el álgebra booleana para el caso de un or, también, que sería el o en inglés. Allí tendríamos ya nuestra respuesta para el caso de Paul. Donde podemos concluir que tiene tres situaciones, que él va a tener razón. Y una situación donde él va a estar equivocado. Ahora, para el caso de Susan, veamos como vamos a traducir y hacer la tabla de la verdad para ella. Observa que ahí nos dice, en el caso de su afirmación, es que si Mari no se va a encontrar con John en la fiesta, entonces ella no irá. Observa que comienza es con nuestra variable lógica q y va a buscar un implicativo hacia p. Ahora, hay algo clave. Si Mari no se va a encontrar con John en la fiesta, es decir, negado de q, porque q lo definimos como que si se encuentran, sería entonces no q. Si Mari no se va a encontrar con John en la fiesta, entonces ella no irá. Es decir, el negado de p. Por ello, no q implica no p. Esta sería la afirmación para el caso de Susan. Y la traducción de esa oración a lógica proposicional. Ahora, para hacer la tabla de la verdad, en este caso, y luego poder compararla con Paul, te invito a que mantengas el orden de las proposiciones en la forma de la columna. O sea, tú puedes definir fácilmente, en este caso, q de primero y luego p. Pero si colocas aquí en q, el 1, 1, 0, 0, no es el mismo orden que lo definiste aquí al principio. Por ello, lo que vamos a hacer nosotros es que el q, la proposición q, la columna en ese caso, va a tener el mismo orden que Paul para poder compararlos. Luego, si no lo haces así, se te va a complicar un poco y de esta forma es mucho más sencillo. Ahí tenemos q, luego vamos a tener el no q, vamos a colocar el p, y luego el no p. Por último, vamos a hacer el resultado para el caso que nos interesa, que es el no q, implica no p. Veamos cómo quedaría la tabla. La siguiente columna que debes llenar es para la proposición p, que es la que definiste en un principio. Y tiene que tener el mismo orden que Paul para poder compararlos y que los resultados estén en el mismo, valga la redundancia, orden al final. Ahora, para el caso de p, detalle que sería 1, 1, 0, 0. Observa que allí tienes al final las cuatro combinaciones de forma idéntica. Ahora, para el caso de no q, sería negar todo lo que está del lado izquierdo. 0, 1, 0, 1. Y para el caso de no p, también es negar lo que tiene el lado izquierdo en el caso de p. Teniendo de esta forma. Ahora, el implicativo va a ser con esta columna de acá y con esta otra columna de acá. Para poder tener la respuesta de esto, vamos a analizar un momentico qué significa esto del implicativo al momento de la tabla de la verdad. Observa que aquí hay dos variables cualquiera, dos variables lógicas cualquiera. Y lo que nos interesa es que si x implica y, la única forma de que eso sea falso es que x sea cierto y y no lo sea. Porque recuerda que en un implicativo tú vas a tener la premisa, que en este caso va a ser x, y la conclusión que es y. Si la premisa es cierto y la conclusión es falso, el resultado a juro, al final allí sería falso. La única forma que eso suceda es cuando la premisa es 1 y la conclusión es 0. Del resto, el resultado en un implicativo va a ser 1. Observa entonces que este va a ser el resultado para la tabla de la verdad en un implicativo. ¿Qué tienes que buscar tú? Donde x, es decir, tu premisa sea 1 y tu conclusión sea 0, allí el resultado es 0. Si nos venimos a la tabla, observa que estamos analizando esta columna de acá con esta otra. Observa que son 1 en estas dos situaciones. Tenemos aquí y acá que es 1. Vamos a buscar en cuál de las dos la conclusión es 0. Y observa que es esta de acá. Allí tienes que tu premisa es 1 y tu conclusión es 0. Por lo tanto, allí en esa fila tu resultado va a ser 0. Y observa que aquí tienes 0 y 0. Y nosotros tendríamos que para 0 y 0 el resultado es 1. Va concordando absolutamente todo lo que estamos colocando aquí. Para la siguiente tendríamos 0 y 1. Y el resultado en un implicativo para 0 y 1, observa que nos daría 1. Y sería el resultado en ese punto. Y por último, acabas de destacar que si los dos son 1, automáticamente el resultado te va a dar 1. Aquí tenemos entonces la tabla de la verdad para el caso de Susan. Ahora bien, vamos a responder nuestras preguntas. Porque nos dicen que si existe una situación donde ambos tengan razón. Ya nosotros habíamos comentado anteriormente que Paul tiene razón en estas tres situaciones. Y Susan tiene razón en esas tres situaciones. De hecho, son las mismas. Entonces, ¿existen situaciones donde ambos tengan razón? Sí. Y ya vimos que son en la 1, en la 3 y en la 4ta. ¿Ok? Ahora, esa sería la respuesta para la segunda pregunta. De ser así, ¿cuál sería dicha situación? Luego, ¿existe una situación donde ambos estén equivocados? Sí. Observa que es acá Paul donde está equivocado. Y aquí Susan también está equivocada. Y es en la misma fila. Por eso mismo es que te comenté hace un momento que es importante que para el caso de Q y P al inicio, le coloques el mismo orden porque si no después tendrías que ir organizando las filas que te vaya tocando al final. Si lo mantienes en el mismo orden, no vas a tener ningún tipo de complicaciones. Y al final te puedes concluir que existe una situación donde ambos estén equivocados, que sería la segunda situación que definimos. Y esa sería la respuesta a nuestra cuarta pregunta. Y de esa forma concluimos el ejercicio. Observa que la clave está en definir tus variables lógicas, traducir en lógica proposicional lo que está escrito en las oraciones del ejercicio, definir la tabla de la verdad, y luego basado en el resultado de la tabla de la verdad, vas y responde las preguntas.